Muchas gracias, estamos aquí con Caterin de Innova Centro Cerámico Milagro para que nos dé a conocer las grandes promociones. Bienvenido, ¿qué es lo que tenemos? Claro que sí, muchas gracias. Bienvenido, somos Innova Centro Cerámico Milagro. Bueno, por este mes de mamá tenemos unas súper promociones en porcelanatos, en cerámicas y todo lo que tiene que ver con los acabados para su casa. Aquí tenemos un porcelanato de 60 por 60 a un precio súper especial de 12 dólares con 50. Precio normal es 15 dólares con 53, entonces tenemos que aprovechar nuestras hermosas ofertas que tenemos en este mes de mayo, celebrando a mamá. Lo que son los acabados, mosaicos, cenefas, tenemos muchas variedades. Acá también tenemos cerámicas, también tenemos cerámicas desde 7 dólares con 80, precios súper económicos. Ah, y también tenemos cerámicas económicas de 6 dólares con 90. Ahora, miren, tenemos estos dos diseños para darle un mejor acabado a tu baño, a tu cocina, a todo lo que necesites en tu hogar. Recuerda que en Innova Centro Cerámico te damos los mejores precios. Ok, muchas gracias. Entonces, la cordial invitación hasta el 20 de mayo. Los grandes descuentos y promociones. Innova Centro Cerámico le recordamos. Muchas gracias y felicidades. Gracias.